Amigos, amigas televidentes, muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano para este lunes 4 de septiembre. Justamente hoy es un nuevo inicio de clases para el ciclo 2017-2018 de la región Sierra Amazonía. Deseamos a todos los estudiantes que tengan muchos éxitos en este nuevo año. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Sistema Educativo Fiscal tiene más de 134 mil nuevos inscritos para el inicio del nuevo año lectivo. Primer mandatario mantuvo una reunión con representantes de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Varias entidades públicas se reunieron con la finalidad de mejorar la calidad de vida de un sector populoso en la ciudad de Guayaquil. Y en lo internacional, autoridades mexicanas acusadas de cómplices de la extinción de la vaquita marina. Iniciamos contándoles que este fin de semana se registraron graves inundaciones en la ciudad de Tena, provincia de Napo. Las autoridades de la localidad declararon el estado de emergencia debido a los daños ocasionados por las lluvias. La ciudad de Tena, provincia de Napo, fue declarada en emergencia por parte de los miembros del COE cantonal debido a los daños ocasionados por las inundaciones registradas la noche del sábado 2 de septiembre. La lluvia que se prolongó por más de seis horas provocó el desbordamiento de los ríos Tena, Pano, Misaguayí y Colonso, con más de 10 metros de su nivel normal. La declaratoria de emergencia en la localidad se realizó para destinar los fondos necesarios para cubrir las afectaciones que dejaron dichas inundaciones. El presidente de la República, Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, señaló Gracias a Dios, solo daños materiales en Tena. Trabajamos para que los hermanos en los albergues puedan volver pronto a casa. Además, el Ministerio de Educación anunció la suspensión del inicio de clases en la localidad por 48 horas. Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgos, informó que existen 18 personas afectadas, las cuales fueron llevadas a albergues y posteriormente regresaron a sus viviendas para ejecutar acciones de limpieza. El Ministerio de Inclusión Económica y Social coordinó el envío de alimentos, agua potable y otras ayudas para las familias afectadas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Asimismo, les contamos que alrededor de las 15 horas con 30 minutos de este domingo 3 de septiembre se registró un incendio estructural en la Escuela María de Nazaret, ubicada en el sector de La Recoleta, en el centro de Quito. La Secretaría de Seguridad informó que 123 personas fueron evacuadas del lugar del incendio, 60 personas que corresponden al orfanato y 63 adultos mayores del asilo Santa Catalina. Cristian Rivera, director del COE Metropolitano, informó que un cortocircuito sería la causa del incendio que consumió el 95% de la edificación. Hasta el lugar acudieron 16 unidades contra incendios, 2 ambulancias y 50 efectivos para realizar labores de combate y extinción del fuego. El Ministerio de Educación informó que los 638 alumnos que recibían clases en el sitio afectado iniciarán el año lectivo este lunes 4 de septiembre en el Colegio Particular Religioso Fernández Salvador Villavicencio, en horario vespertino. Este centro se encuentra ubicado en la avenida Rodrigo de Chávez y Maldonado, en el sector de La Villaflora. Se trata de un incendio estructural, un incendio declarado, esto quiere decir un incendio de magnitud en una estructura que prácticamente es un patrimonio cultural de la humanidad. Y obviamente procedemos a pedir más apoyo, llegando a un total de 60 bomberos, 23 vehículos. No existen pérdidas de vida, pero sí los daños materiales del 95% de la estructura. Es importante recalcar que está prohibido el ingreso de cualquier persona al interior, ya que la misma representa altísimo riesgo de colapso. Y obviamente queremos precauturar la integridad de las personas. Como lo mencionamos al inicio de este espacio de noticias, hoy arrancará el nuevo periodo escolar en el régimen Sierra y Amazonía. Y los planteles educativos recibirán a 2 millones de estudiantes. El sistema fiscal contará con 134 mil 730 nuevos alumnos, 59% de nivel inicial y 15% de educación general básica. La educación de este nuevo ciclo escolar 2017-2018 será presidida por el presidente de la República, Lenín Moreno, en el Instituto Nacional Mejía, en una ceremonia que se realizará a las 12 horas con 30 minutos. Los estudiantes de bachillerato serán los primeros y mañana martes lo harán los de octavo, noveno y décimo de educación básica. El miércoles 6 deberán acudir los de quinto, sexto y séptimo, mientras que el jueves 7 los de segundo, tercero y cuarto de bachillerato. El 8 de septiembre el turno será para los estudiantes de primero. Los niños de educación inicial entrarán el 2 de octubre. En este mismo tema les contamos que la confianza en la educación fiscal es cada vez mayor en el Ecuador. Según datos del Ministerio de Educación, en este nuevo año lectivo existen más de 134 mil nuevos inscritos. A partir del lunes 4 de septiembre y de manera escalonada, se iniciará el nuevo año lectivo 2017-2018 en los establecimientos educativos del régimen Sierra y Amazonía. Las unidades educativas fiscales recibirán a 1 millón 501 mil 77 estudiantes. De esta cifra, más de 134 mil estudiantes son nuevos inscritos al sistema educativo fiscal. Esto significa un crecimiento del 3.78% en relación al año anterior. Dar garantías y apoyo a los estudiantes y maestros será una prioridad para el Ministerio de Educación. Y en este ciclo lectivo se hará especial énfasis en la calidad del servicio educativo, acompañamiento docente y protección de derechos. El 4 de septiembre vamos a hacer la inauguración formal del ciclo Sierra a nivel del bachillerato. El 5 de septiembre inauguraremos el octavo, noveno y décimo del bachillerato general educativo, el 6, el quinto, sexto y séptimo, el 7 de septiembre, el segundo, tercero y el cuarto del bachillerato general, el 8 de octubre, el primero del EGB y finalmente el 2 de octubre haremos la inauguración del ciclo de educación inicial. Para este año también se ha elevado el número de docentes, sin embargo se buscará incrementar la cifra de maestros hasta finalizar el año. En el país para el año 2017 se ha incrementado el número de docentes, estamos en 161 mil 430 docentes, de los cuales además la mayoría tienen ya nombramiento y por lo tanto tienen estabilidad. Y ustedes pueden ver en este cuadro de los últimos tres años como ha habido un incremento. Si deseamos y queremos que haya mayor número de docentes y estamos trabajando por incrementarlos también en este mismo año de tal manera que sea más eficiente la relación profesor-alumno, pero el número de 161 mil docentes nos permite enfrentar con total eficiencia y efectividad el proceso educativo ahora. La comunidad educativa podrá acceder a la información relacionada con valores de pensión y matrícula, lista de útiles escolares y cronograma escolar ingresando a la página web www.educacion.gov.es. Cambiamos de tema, el ministro de Comercio Exterior junto a una delegación público-privada inició un recorrido por varios países con el objetivo de atraer inversión extranjera que aportarían a la dinamización de la economía nacional, el incremento de las exportaciones y nuevas oportunidades de empleo. Del 1 al 30 de septiembre una delegación público-privada ecuatoriana liderada por el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana visitará China, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Suecia y Noruega, con el objetivo de atraer inversión extranjera directa y potenciar las relaciones comerciales con dichos países. El primer destino es China, en donde el secretario de Estado presentará a empresarios asiáticos el catálogo de inversiones valorado en 33 mil millones de dólares, que contiene proyectos de industrias básicas, agroindustrias, un proyecto hidroeléctrico y obras de infraestructura. Así también se reunirá con representantes de instituciones financieras con el fin de lograr líneas de financiamiento directo para la banca pública y sirva como complemento a los recursos públicos que serán canalizados para el plan Toda una Vida que impulsa el presidente Lenín Moreno. Del 11 al 16 de septiembre la delegación visitará Washington, Nueva York, Boston y Chicago. El funcionario tiene previsto participar en un foro empresarial y reuniones con los principales fondos financieros de Estados Unidos, que trabajan con países de la región. Esto con el objetivo de abrir la ruta a la renovación del sistema general de preferencias arancelarias que vence a finales de este año. Durante los días 26, 27 y 28 de septiembre, el ministro Campana visitará Suiza, en donde mantendrá reuniones con autoridades e inversionistas interesados en proyectos y obras. Dentro del itinerario se prevé también visitar Reino Unido, Suecia y Noruega para difundir el clima de negocios existente en el país, fondos no reembolsables de cooperación para proyectos de la bioeconomía y propiciar la llegada de inversionistas que aporten a la dinamización de la economía nacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cuando son las 7 horas con 16 minutos, una hora menos en Galápagos, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Regresamos para contarles que el albergue Real Estamarindos en la provincia de Manaví ha sido cerrado, según la Secretaría de Gestión de Riesgos. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Guayaquil, bienvenido. 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño, madera de guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora les contamos que el gobierno analiza la ley de plusvalía y dialoga con gremios del sector inmobiliario y de la construcción quienes reiteraron su decisión de trabajar conjuntamente en el desarrollo del programa Casa para Todos. Este viernes 1 de septiembre, el presidente de la República, Lenín Moreno mantuvo un encuentro con los miembros de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción y del sector inmobiliario. Los directivos mostraron su decisión de trabajar conjuntamente con el gobierno en el desarrollo del programa Casa para Todos. Hoy le hemos ratificado al señor presidente de la República nuestra disposición manifestada también a todas las autoridades que tienen que ver con el desarrollo del proyecto Casa para Todos de nuestro anhelo de contribuir en forma decidida al éxito de este proyecto. Al respecto, Irina Cabezas, secretaria del Plan Toda Una Vida señaló que se abordaron temas relacionados con el pedido de reformas legales y la manera en que contribuirá el sector privado en dicho programa. Iniciamos toda una serie de conversaciones con el sector de la construcción en donde hemos llegado a ciertos acuerdos. Primero, socializar todo el programa que tenemos que hacerlo con el programa Casa para Todos Fundamental y también las reformas necesarias a través de esta nueva ley de incentivo a la construcción que se va a presentar a la Asamblea en donde todos los sectores, tanto el privado como el público pero sobre todo el beneficio de los ciudadanos de estas viviendas de interés social que vamos a empezar a construir en el país sea el objetivo general. El primer mandatario indicó que dicha normativa ha generado preocupación en el sector constructor. Tenía preocupación acerca del impacto negativo que ha tenido sobre el sector y en general sobre toda la economía nacional. A raíz de eso, pues he solicitado que quienes trabajan en el sector de la construcción un sector tan importante y dinamizador de la economía en términos generales nos proporcionen sus ideas. Por su parte, Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil destacó la apertura al diálogo del jefe de Estado para concretar acuerdos con el sector privado y así generar trabajo e inversión. Para el sector de la construcción, esta es una oportunidad invalorable de poderle poner a usted inquietudes. Además, manifestó que le han trasladado al presidente la inquietud del sector constructor para que se modifique o se derogue la ley de plusvalía. El sector constructor hoy ha insistido ante el presidente de la República nuestro anhelo de la revisión integral, si no derogación total de la ley de plusvalía. Efectivamente, las leyes hay que reconocerlas, al ser una creación humana son perfectibles y obviamente hay que trabajar en conjunto, es decir, se van a analizar estas propuestas, se van a analizar otras propuestas que se han presentado. Paul Granda, ministro de Transporte y Obras Públicas, señaló que desde el gobierno se dará prioridad en el tema de la construcción a empresas nacionales y se agilizarán y transparentarán los mecanismos de contratación. Es fundamental contar con el esfuerzo y con la participación activa de los constructores ecuatorianos en todo lo que tiene que ver con la obra pública a nivel nacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Representantes de colegios de médicos que conforman la Federación Médica Ecuatoriana ratificaron su compromiso de apertura al diálogo para la construcción del Código Orgánico de la Salud. Este jueves 31 de agosto, en el marco del diálogo nacional, presidentes de colegios médicos provinciales del país se reunieron con autoridades del Ministerio de Salud Pública, encabezadas por la ministra Verónica Espinosa, con el objetivo de continuar analizando y aportando propuestas sobre el Código Orgánico de Salud que serán remitidas a la Asamblea Nacional. Estamos frente a un momento histórico, frente a un momento en el que podemos aportar y contribuir para cambiar para bien la historia de la salud de nuestro país a través de un marco legal que cuente con todas las voces, con todas las perspectivas, con todas las particularidades técnicas que tiene el ejercicio de la medicina y obviamente todos los demás aspectos que influyen en la salud. Eso ha sido este espacio de diálogo, un espacio de construcción colectiva, con las diferentes miradas. Los representantes médicos resaltaron la importancia de continuar con este proceso de diálogo en beneficio de la profesión y de la salud. La discusión de este código es histórico para los colegios médicos, para la Federación Médica Ecuatoriana, para los médicos del país. Y dimos nuestra palabra de continuar con el diálogo, que es sumamente importante, el buscar un código orgánico de salud que sea de beneficio para la población primero ecuatoriana y luego de hecho para los profesionales que estamos involucrados en la salud. Sepase que la Federación Médica Ecuatoriana somos los colegios provinciales. El debate y el diálogo respecto al código debe continuar. Porque pensamos que es el único camino para establecer un buen sistema de salud y un buen servicio a la comunidad. Por primera vez de parte del Ministerio de Salud Pública hemos tenido un acercamiento. Por lo tanto estamos aquí apoyando a esa predisposición que tiene la Ministra de Salud para en conjunto elaborar un código orgánico de salud que nos permita llegar a un consenso nacional. La Ministra agradeció la apertura al diálogo y las expresiones de respaldo a su persona. Yo me siento muy agradecida por las expresiones de confianza, por las expresiones de respeto de los representantes de los colegios médicos del Ecuador. Ellos han expresado su voluntad, primero que nada, de mantener el diálogo, de no retirarse de la mesa de trabajo. La segunda, el respaldo a la gestión, a la apertura que ha tenido esta gestión y este Ministerio para trabajar en conjunto. Ahora les contamos que la Secretaría de Gestión de Riesgos informó que el albergue Real Estamarindos ha sido cerrado. Las personas que permanecieron en ese lugar frente a la fuerte época invernal de abril han sido trasladadas a otros espacios. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos, informó que se procedió con el cierre del albergue temporal del ex aeropuerto Real Estamarindos de Puerto Viejo. Este albergue se abrió debido a la emergencia suscitada en abril de 2017 por la fuerte etapa invernal que afrontó la provincia de Manaví. 134 días después de la emergencia, esta cartera de Estado gestionó la entrega de asistencia humanitaria a 60 familias que permanecieron en el albergue y que deben volver a su cotidianidad para garantizar su buen vivir. Para esto, la Secretaría de Gestión de Riesgos entregó a cada una de las familias un kit de asistencia humanitaria, 450 dólares no reembolsables, un kit de alimentos para tres días, un kit de dormir, que contiene cama, colchón, sábanas y almohadas. Además, las familias encontrarán al programa de gobierno Casa para Todos. De las 60 familias, 50 se encuentran en una vivienda de alquiler y 10 en vivienda de acogida. La inversión en asistencia humanitaria asciende a los 54 mil dólares, la misma que permitirá mejorar las condiciones de vida de las familias afectadas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Este fin de semana, Rumiñahui celebró el tradicional Paseo del Chagra en la Fiesta del Maíz y del Turismo. Alrededor de 2 mil jinetes de varias localidades del país desfilaron por las calles de Sangolquí. En Sangolquí, Cantón Rumiñahui, se desarrolló la Fiesta del Maíz y del Turismo. Estas festividades convocan a miles de personas para disfrutar del tradicional Paseo del Chagra. Alrededor de 2 mil jinetes provenientes de Rumiñahui, Cayambe, Río Bamba, Mejía, Amaguaña y otros puntos del país desfilaron este sábado 2 de septiembre por las calles de la ciudad. El vestuario tradicional de un chagra consta de zamarros, ponchos y sombreros. Los visitantes además pudieron observar las danzas tradicionales de unos 30 grupos que mostraron coloridos vestuarios. Esta actividad es uno de los principales atractivos de la Fiesta del Maíz y del Turismo que se celebra cada año entre fines de agosto e inicios de septiembre. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Inicio de espacio promocional. Descubre Ecuador. Descubre Ecuador. Guayaquil. Bienvenido. 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero. Muy franco, muy valiente. Jamás siente el temor. Fin de espacio promocional. Y en el ámbito internacional les contamos que en Argentina dos personas de la tercera edad llevan más de siete décadas bailando tango. Y se conocen tanto que no necesitan ensayar para el mundial de este baile que se celebrará en ese país. Mientras que activistas ambientales denunciaron la falta de acción del gobierno de México para proteger a la vaquita marina, una especie protegida y en peligro crítico de extinción, de la cual quedan menos de 30 especímenes. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Estados Unidos prometió el domingo una masiva respuesta militar en caso de amenaza norcoreana contra territorio norteamericano o sus aliados. El secretario de defensa Jim Mattis aseguró desde la Casa Blanca que su país tiene numerosas opciones militares y la capacidad de defenderse. Y precisó que Estados Unidos no busca la destrucción total de Corea del Norte. El presidente Donald Trump condenó el ensayo nuclear y aseguró que el tiempo del apaciguamiento finalizó. También advirtió que está examinando cortar lazos económicos con todos los países que hacen negocios con Pyongyang. El mandatario se reunirá con su equipo de seguridad nacional el lunes a las 10 horas locales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también sostendrá una reunión de emergencia el lunes para discutir la respuesta internacional a Corea del Norte, que el domingo confirmó haber realizado un sexto ensayo nuclear exitoso con una prueba de bomba de hidrógeno. Tienen casi siete décadas de baile. Él con 90 años y ella con 82 se conocen tanto que no necesitan ensayos para competir en el Mundial de Tango en Buenos Aires. Bailo de 1945 que tengo que ensayar. Vamos cuatro o cinco noches a bailar. Ya está el ensayo. La viudez y un cáncer a los 50 años empujaron a Nina a las milongas. En una de ellas se encontró con Oscar, también viudo. Ahora hace 15 años que comparten baile y vida. El tango me dio todo. Me dio amor, me dio pasión, me dio los hijos que tengo, porque los hijos que tengo a fruto de un tango. Todo es lindo para nosotros. Es una cosa que no te la puedo explicar, porque lo sentís adentro del corazón. Para nosotros es un placer, una comida. Es como una comida, lo necesitamos. Si no comemos nos morimos. Esto es lo mismo. Si no bailamos nos morimos. Por eso digo que al tango hay que amarlo. Hay que sentirlo. Un bailarín no puede bailar bien si no tiene amor al tango. Aunque no ganaron el último Mundial, que se celebró hasta el 22 de agosto, recibieron una ovación al pisar el escenario. Y es que las otras 40 parejas de bailarines no eran mayores que sus 15 nietos. Organizaciones ambientalistas acusaron a las autoridades mexicanas de boicotear los esfuerzos para preservar a la vaquita marina y aseguraron que son cómplices en su extinción. Esta es una crónica de una extinción anunciada, pero está señalado y queremos aquí ser muy claros de que estamos señalando al culpable actor y operador de esta extinción. La presidencia mexicana ha restringido la pesca en la zona e implementado un complejo plan para trasladar ejemplares sobrevivientes a un refugio de reproducción. Pero los expertos y activistas aseguran que las autoridades pesqueras incumplen leyes y órdenes y denunciaron un aumento de autorizaciones de cuotas de captura y permisos que se enfocan solo en la productividad de la industria pesquera. Entonces a lo que están apostando las autoridades de pesca de nuestro país es que se extinga la vaquita y adiós el problema asunto arreglado y otra cosa mariposa. Entonces no podemos seguir solapando a una autoridad, a una institución que se dedica a boicotear. La vaquita marina es la marsopa más pequeña del mundo, endémica de la región del Alto de California y se encuentra al borde de la extinción con menos de 30 ejemplares vivos debido a la pesca indiscriminada de la totoaba que se comercializa en el mercado asiático. Ocho vedas no fueron vigiladas en los... Les proponemos un viaje al pasado, a principios del siglo XV cuando en Serbia fue construido este imponente monasterio ortodoxo de Manasilla que se alza cerca de la localidad de Despotovac. Este es el escenario en el que cada año se celebra un festival medieval al aire libre que atrae a miles de personas de toda Europa. Aquí los asistentes pueden presenciar descarnadas luchas medievales entre combatientes vestidos con armaduras de hasta 60 kilos de peso y portando martillos y espadas no más livianas. También probar platos o beber cerveza al estilo medieval. Hasta Manasilla vienen fanáticos del medievo procedente sobre todo de países del este de Europa y de Francia. Aunque este año también ha asistido por primera vez una representación vikinga de Dinamarca y Suecia. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Agradecemos a nuestro compañero Cristian Mideros quien realiza la interpretación de lengua de señas. Más noticias hoy a la una de la tarde. Quédese con nosotros. Hasta pronto. Más noticias hoy a la tarde.